Estamos en la galería Art & Co, que bueno, reabrió sus puertas luego de un año completamente cerrada la galería. Bueno, cuéntenos un poco primero cómo se prepararon para esta reapertura y cuánto tiempo van a estar las puertas abiertas de esta galería. Bueno, sí, retomamos, que quedó suspendida, digamos, por todo lo que ya sabemos, esta muestra que se llama Contraste Constitianos, que es de José María Gómez. Gracias. La galería abrió hace una semana y pensamos tener esta muestra hasta el día, José. 28 de marzo. Así que bueno, la invitación está para que todos aquellos que quieran acercarse a ver estas obras, que en realidad hay como dos muestras en una, porque una es una muestra realista y la otra es un poco más en planos, y en la que está la parte de planos, también está la obra que ganó en Mar del Plata, en los torneos bonaerenses. O sea que hay como dos muestras en una. Así que bueno, la invitación es para que puedan venir a apreciar todo este trabajo, digamos, de tantos años, que bueno, que también es una muestra de lo que puede venir después, porque esto es en realidad apenas un poquito de todo lo que he hecho durante todos estos años. Pero lo más interesante que tiene esta muestra también es el trabajo de color. ¿Qué quiere decir esto? Que no está hecho con el color que uno compra, sino que son colores preparados. O sea, el rojo no es el rojo que normalmente se ve, el azul, el verde, en fin. O sea que todo está preparado y para que cada cuadro tenga una amalgama diferente en lo que se refiere a color. O sea, eso es lo que hace interesante también a esta muestra. Más allá de que hay un diseño igual con diferentes colores. Sí, que lo vemos en imágenes y que parecieran cuadros diferentes, a pesar de que solo el cambio es el color. Claro, eso es lo que tiene interesante. O sea, el diseño es exactamente el mismo. Pero bueno, yo acá quise jugar un poco más allá del diseño. ¿Cómo quedaría si hago dos pinturas con diferentes colores? Y eso también es lo que hace interesante a la muestra, ¿no? Bueno, José María, contanos si van a estar abiertos hasta la 28. Y lo importante es que la entrada es gratuita y decime en qué horarios van a estar abiertos. Ajá, cómo no. El horario es del 12 al 28, o sea, hasta la semana que viene, de jueves a domingo, de 18 a 20.30. Perfecto, perfecto. Así que bueno, tienen ese rango horario para apreciar todo lo que se expone aquí en la galería. De todas maneras, si hay gente o alguien que quiera fuera de horario, nos pueden mandar un mensaje vía Instagram, Facebook, se comunica con la galería. Y ahí nos hacemos un contacto como para que puedan visitarla. Porque también hemos tenido visitas por ahí de chicos a la mañana. Entonces, es otro horario y bueno, pueden venir hasta cuatro personas o hacemos un turno entre cuatro y cuatro y así. ¿Cómo figuran las redes sociales? En las redes sociales está en Instagram como Galería Salto. Después en Facebook también Galería Salto y van a ver el logo de Art & Co. Perfecto, señores. Bueno, ¿tienen pensado continuar sus puertas abiertas después del 28 o eso todavía no está decidido? Bueno, eso en realidad depende más que nada de la administración de la galería, digamos. Pero bueno, si por ahí hay posibilidades, seguramente puede seguir un poco más. Señores, felicitaciones. Están hermosos los cuadros, las pinturas. Así que bueno, esperemos entonces que mucha gente los acompañe y los visite, que es un buen lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por molestarse en este horario. Gracias. Gracias. Gracias.